Hola, buenos días tengan todos. Ando en gestiones de trabajo y paso por aquí para tener una pequeña charla con ustedes en el día de hoy. Hace aproximadamente una semana yo les comentaba a ustedes que había tenido una discusión bastante fuerte y acalorada con lo que digo yo que es un comunista sabroso. Y a mi modo de ver un comunista sabroso es la persona que se da el gusto de ser comunista específicamente porque tiene un familiar fuera de Cuba que prácticamente lo mantiene como sucede con todas las personas que estamos, perdón, con muchas de las personas que vivimos dentro de la isla. Entonces, este comunista sabroso hablaba con los argumentos archiconocidos y antiguos con los cuales hablan los comunistas. O sea, la misma canción de siempre, el mismo discurso de siempre que se repite, ya, o sea, tan cacareado. Que si gracias a la revolución tú fuiste persona porque eres negra, que si estuviera vivo el artífice de todo esto, estas cosas que se están viendo no pasaran. Sí, porque esa es la nueva hora. O sea, el hecho de decir antiguamente cuando este personaje vivía decían las cosas pasan porque no se entera y ahora dicen que si estuviera vivo las cosas no pasaran. En fin, todo, todo una de esas. Pero miren, señores, esta discusión que tuve con este comunista sabroso me llevó a pensar lo siguiente, caballero, y a tomar una decisión muy personal y muy mía. Con los comunistas yo no discuto más. En primer lugar, no discuto más por mi salud mental. Yo soy una persona que ustedes me conocen, yo soy muy temperamental, soy una persona que no es que me enojo, pero considero que cuando Dios me creó, le faltó ponerme un poco más de paciencia y yo con estas personas pierdo la paciencia, rápido. Estas personas logran sacarme rápido de mis casillas porque están viendo la situación en la que se encuentran, en la que se encuentran entre el pueblo, y aún así fanáticamente siguen supuestamente defendiendo, supuestamente creyendo, pero con los dólares del imperio. A ver, yo no he visto, a lo mejor existen, pero yo no he visto comunistas que les gusten más los dólares que los comunistas cubanos. Increíble, les encantan los dólares, les encantan las marcas, les encanta todo lo que el comunismo no produce. Pero bien, entonces, yo decidí que por mi salud mental yo no discuto nunca más con un comunista. Hubo personas que, con la cual estuve conversando, que me dijeron, no, porque al final si tomas esa actitud, lo que le estás haciendo es dejarle un espacio para que ellos sigan opinando y para que el criterio de ellos prevalezca. Mira, caballero, yo les voy a decir algo y se los digo a manera personal. Con una persona adoctrinada y antropológicamente dañada, tú no puedes discutir, porque nada de lo que tú digas, él lo va a entender. La Biblia dice, no se le pueden echar perlas a los cerdos. Y eso es lo que tú haces cuando tú discutes con un comunista, con el perdón de los cerdos. Al final, no te van a entender, como al final de aquella discusión yo le dije, mira, mi hijo, esto es una cuestión de fe. ¿Y qué cosa es la fe? Algo de lo cual tú estás convencido, pero tú no lo estás viendo. O sea, tú estás convencido que los directivos de alto nivel en este país están haciendo lo mejor que pueden para el bienestar de su pueblo. Bueno, yo estoy seguramente convencida de lo contrario. ¿Entiendes? Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en que es una cuestión de fe, porque a mí no me puede subir la presión, a mí no me puede doler la cabeza, yo no me puedo sentir mal, yo no me puedo agitar por cosas que al final yo no te voy a convencer a ti. De hecho, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Pero no quiero, ni le permito a nadie que me convenza a mí. ¿Ya? Entonces, por mi salud mental, y hago esta promesa, la hago delante de ustedes, por mi salud mental, yo no voy a discutir más con ningún comunista. Porque además, cuando tú discutes con un comunista, te pones a su nivel. Y cuando tú te pones a su nivel, ahí el comunista te gana por experiencia. Porque vuelvo y digo, como dice la Biblia, los hijos del gastiniebla son más sagaces que los hijos de luz. Así, ¿entiendes? Entonces, cuando tú te pones a su nivel, y cuando tú... Y a ver, y digo esto, porque quizás en otro contexto, quizás en un lugar donde los individuos tengan una mayor cultura del debate, se pueda debatir con esta clase de personas, con personas que hasta cierto punto defienden las ideologías de izquierda. Que digo yo que las defienden porque no las han vivido, porque no las han experimentado. Pero bueno, en fin. Quizás en otro contexto, pero dentro del contexto cubano, con los comunistas cubanos, y más aún con los comunistas sabrosos, como les llamo yo, porque es muy rico, señores, ser comunistas, cuando tú tienes a un hijo, a una hija, a un familiar que te trae los productos, que paga un combo de comida y que los productos te los llevan a la puerta de tu casa. Es increíble cuando tú puedes darte el gusto de ser comunista y que tu familiar en el exterior te ponga 4.000 MLC en tu tarjeta para que tú te compres una motorina y ya no tengas más problemas con el transporte. Es así, y cuando las medicinas te... Mira, señores, así cualquiera. Con los dólares del imperialismo. Cualquier es comunista, señores. Cualquiera, hasta yo. Así, ¿entiendes? Entonces, yo decidí que con los comunistas sabrosos, que en algún momento yo le voy a explicar la definición de comunista sabroso, porque en Cuba hay muchas clases de... En Cuba hay tres clases fundamentales de comunistas. Está el comunista convencido, está el comunista acomodado y está el comunista sabroso. Al menos yo lo clasifico así. Entonces, con los comunistas sabrosos, yo no discuto más. No discuto más porque realmente el desgaste psicológico es muy grande y es muy fuerte, al menos para mí. Entonces, yo decidí que amén de que todo lo que ellos quieran pensar como comunistas al fin, que al final ellos tienen la razón, que al final su voz se tiene que oír más alto, que la voz de los gusanos, sus criterios son más fuertes que el criterio de los gusanos. Mira, si ellos quieren pensar eso, que lo piensen. Yo, por mi salud mental, no discuto más con ningún comunista. En primer lugar, y entre todas las cosas, porque cuando ellos se ven que están sin argumentos, te empiezan a ofender y yo no le voy a dar la oportunidad a esos seres humanos de que me ofendan. Porque yo no ofendo a nadie. Porque cuando yo digo sabroso, cuando yo digo acomodado, cuando yo digo convencido, no los estoy ofendiendo. Porque si tú tienes un carro al cual tú no necesitas pagar de tu salario para echarle combustible. Pero además de eso, tienes una casa otorgada por el cargo que tú desempeñas. O sea, tienes un medio básico. Pero además de eso, tú tienes el nivel de relación que te permite con otros directivos de tu nivel y quizás más alto, resolver un grupo de recursos que el cubano de a pie no puede resolver. Tú eres un comunista acomodado. Así. Tú eres un acomodado. Yo lo considero así. Pero digo más, cuando tú vives pendiente de lo que te pueda venir del exterior, de tu hijo, de tu esposo, de tu primo, de tu vecino, de tu amigo que te ayuda con una recarga, con un combo de comida, con una pieza para tu carro, si es que tienes, o con unas lámparas para tu techo. Y aún así, tú eres comunista. Tú eres un comunista sabroso. Así. O casi acomodado. Cualquier es comunista. Porque sabroso. Cualquier es comunista. Ahora, si un mínimo de respeto y más por su condición de ser humano merece, son los comunistas convencidos que están pasando el mismo hambre que yo, que tienen la misma miseria que yo, que sus casas se les están cayendo igual que yo, que tienen que hacer las mismas colas que hago yo, que se comen el paquete de pollo una vez a mes, que tú llegas a su casa y abren el refrigerador si es que tienen refrigerador. Y lo que ves, ves a los tres mosqueteros, el pollo, el picadillo y el perrito. Así. Y aún así, creen en el socialismo, creen en el comunismo. Esos son los comunistas convencidos. Pero además, son coherentes con lo que piensan y con lo que hacen. Esos son los comunistas convencidos. Entonces, con ninguna de esas tres clases de comunistas, yo discuto. No discuto. Y no discuto, no, porque no tenga argumentos para rebatirlo. Discuto, no discuto por mi salud mental. Yarisa Nieves me dice, perdón, ¿cuál es el respeto si ellos apoyan su yugo? A ver, caballero, mira, yo soy de las personas que, independientemente de la religión, independientemente de la ideología política, independientemente de cualquier cosa, el ser humano merece respeto. así. Aún cuando ese mismo ser humano no se lo merezca. Porque soy de las personas que piensan que, ante los ojos de Dios, todos somos criaturas iguales. Entonces, por el hecho de que tú pienses diferente a mí, yo no tengo por qué irrespetarte. Al menos yo pienso así. por el hecho de que, porque en la vida real lo que estamos haciendo es pensar diferente. El comunista piensa que el mejor administrador de todos los recursos de un país es el Estado. Y yo pienso que no. ¿Por qué razón? Porque lo que es de todo el mundo no es de nadie. Así. Y como no es de nadie, pues nadie lo cuida. Entre otras cosas más que piensan los comunistas. Pero bueno. Entonces, por una cuestión de esa, yo no voy a irrespetar a esa persona. Puede que esa persona no me respete a mí, pero yo no puedo ser vencida de lo malo. Está bien. Puede que esa persona hable más de mí, pero yo no voy a hablar más de él. Porque además, cuando yo hago eso, cuando yo me pongo a hacer esas mismas cosas, y cuando yo me pongo a su nivel, señores, eso habla más de mí que de la otra persona. Por eso, yo considero que aún en su más mínima condición, ellos merecen respeto. Así. Quienes no merecen respeto, al menos el mío, quien da palo. Quienes no merecen respeto, quienes ofenden. Quienes no merecen respeto, los que se cogen para pararse delante de una puerta a gritarle improperios a otra persona. Esos no merecen respeto. Ahora, los que defienden lo que creen sabiendo que sí, pero que aún así quieren creer en eso, eso sí merecen respeto. Y quizás pueda sonar contradictorio lo que yo estoy diciendo, pero así es como yo lo veo. Y es triste. Y es triste lo que estamos viviendo. Es triste. pero más triste aún es ver cómo viendo cómo las cosas se desboronan a pedazos, hay gente que sigue creyendo. Me permito leer el comentario de Norlampino. Dice, una cosa es el irrespeto, una cosa, bueno, se me fue el comentario. Quería responderle, pero no, no, no va a poder ser. Entonces, los dejo con, con esta, con este mensaje hoy por la mañana. nunca más, nunca más, por mi salud mental, discuto con un comunista. Así. Un beso grande, que tengan una buena jornada y que el Señor les bendiga.